El canciller de la República, Hugo Martínez, anunció este miércoles durante un evento de gobierno su inscripción a la precandidatura presidencial por el partido FMLN. Según el funcionario, todo esto a raíz por la derrota que sufrieron las pasadas elecciones de marzo de 2018. Por esa razón, tomando en consideración ese mensaje, he tomado una decisión. Una decisión difícil, pero una decisión que es necesaria en este momento histórico de nuestro país. He tomado la decisión de inscribirme en las elecciones internas del FMLN para buscar la candidatura presidencial y para buscar la presidencia de este país y ser el séptimo presidente de la firma de los acuerdos de paz. Esa decisión la he tomado de buena fe, la he tomado también esperando que el FMLN va a tomar en cuenta ese mensaje que nos envió la población. Martínez hizo un llamado a la dirigencia del partido para las próximas elecciones del 2019. Quiero hacer un llamado a la dirección del partido para que no hayan candidatos de la dirección, para que no hayan respaldos de la dirección a un determinado candidato, para que todos podamos competir en igualdad de condiciones y para que sea la base, la base histórica del FMLN y las nuevas generaciones del FMLN quienes decidan quién va a ser el candidato presidencial que nos va a representar el 2019. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se sintió satisfecho con que el canciller se postulara para la candidatura del partido FMLN. Para mí es un gran alivio, pero una enorme satisfacción. Hoy el país demanda de una izquierda más abierta, más dinámica, una izquierda que sea capaz de integrar a todos los sectores, una izquierda que sea capaz de establecer puentes fuertes entre el sector público y el sector privado. Este anuncio se dio durante la entrega de las nuevas infraestructuras del Centro Escolar Dr. Manuel Enrique Araujo y el Instituto Nacional de Tenancingo, cuya inversión es de más de un millón de dólares. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de LaPrinciagrafica.com